El diputado independiente Brooklyn Rivera, quien representa a los pueblos indígenas de la Costa Caribe, expone que los pueblos están en un total indefensión por la falta de acompañamiento institucional. La Costa Caribe estamos en una situación en total indefensión, diría yo, porque las instituciones del gobierno no acompañan a los pueblos indígenas afrodescendientes ante invasión de colomos, ante ataques, secuestros y también asesinatos que han ocurrido. También, como las instituciones ahí cubren toda la situación de violencia que ocurre ahí, la gente del partido, del gobierno, hace actividades ahí arbitrares, ilícitas de violencia. Y las instituciones, comenzando por la Policía Nacional, no mueve para ningún lado para proteger. Brooklyn afirma que recientemente ocurrió el asesinato de un líder indígena, Marcos Rivera, del partido Yatama, que al igual que en otro caso anterior, lo llevarán ante la justicia internacional de cara a la falta de justicia en el país. También vamos a tratar de llevar el caso reciente de Marcos Rivas, que, bueno, tenemos todos los elementos que nos indican que hay un crimen político, ¿no? Porque se trata de un joven con mucha proyección, en verdad, de liderazgo, en defensa de la madre tierra, de la vida de las comunidades, entonces lo elimina, ¿verdad?, el partido de gobierno para no tener competencias en un futuro cercano. Entonces, tenemos que recurrir ante instancias internacionales porque en el país no hay justicia, ¿no? Las instituciones, todas parcializadas, y no hay ni investigaciones a fondo. Y si lo hacen, bueno, descubren su gente que está involucrada y lo dejan tapado después. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.